Sí, fueron las participantes de la cuarta competencia en Laurel Park. Retrasa Juan Las Olas, se queda en la última posición, viene a buscar la punta por la parte exterior de la pista. Jackson Dixie por dentro, se le coloca Dantel Duren. En la tercera posición por la parte de afuera va Bocines, en el cuarto lo hace Rosie Express. Quinta, viene movilizándose Jean Nass por dentro, se le coloca Dantel Duren y en las últimas dos posiciones, Queen Tapitur, última, lo hace Juan Las Olas. 24-4, es el parcial de los primeros 400 metros, Dantel Duren está en punta. En el segundo lugar se queda la invicta Jackson Dixie, en el tercer puesto se moviliza Bocines, en el cuarto Dantel Duren. Más afuera se lo propio Rosie Express junto a Jean Nass, más atrás trata de acercarse Queen Tapitur y sigue en la última posición, Juan Las Olas. 49 exactos, parcial cómodo para la media milla, Dantel Duren mantiene la punta. En el segundo lugar continúa Jackson Dixie. Para el tercero trata de acercarse Bocines y desde la cuarta posición tratan de hacer lo propio Jean Nass y Demkhan Marnien. Recta final, Dantel Duren por dentro, por fuera viene Jackson Dixie a buscarla en 1-14-1 para los 6 Fairlons. Por la parte de afuera trata de acercarse Bocines, toma la punta Jackson Dixie, la número 7. La invicta está en la delantera, en el segundo se queda Bocines, está en punta Jackson Dixie, la número 7. Extiende su invicto a dos presentaciones con Deknis Araujo para David Howard. Jackson Dixie, la número 7. El segundo es para Bocines, en el tercero Rosy Express, cuarta Juan Las Olas. ¿P products bugs dir sus Zipiewicz de la chines, cuarta Juan Las Olas? Simplemente por lo que está en el city s 코co para David Howard. distintos distintos puntos 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 que puntos importantes. Tenemos el segundo es para lo que está captando aquí,sticks Dereye. Gracias.